Yapacaní en defensa de la vida y democracia, considerando las organizaciones sociales representativas y defensoras de la democracia del municipio de Yapacaní, rechazamos de manera contundente y categóricamente la decisión unilateral, antidemocrática e inconstitucional del Tribunal Supremo Electoral, demuestra un golpe de Estado a la democracia al tratar de suspender las elecciones programadas por la Asamblea Legislativa con fecha máxima el 6 de septiembre, aprobada por ley. Por lo tanto, las organizaciones sociales y sectores democráticas del municipio de Yapacaní resuelven, 1. El pueblo boliviano no permitiremos que se suspenda las elecciones por tercera vez. 2. Damos plazo de 48 horas al Tribunal Supremo Electoral para que se restracte de su posición ilegal que no tiene competencia y exigimos el cumplimiento al Tribunal Supremo Electoral al calendario electoral ya establecido por ley 1304 con fecha de elecciones el 6 de septiembre. En caso de incumplimiento con lo que mandan las leyes y el respeto al pueblo boliviano, iniciaremos movilizaciones indefinidas en todo el territorio nacional y hacemos responsable al señor Salvador Romero y al gobierno actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!